En Noticias Principales, presentado por Abogados con Experiencia, Accidentes, no hay problema, llama al 702-999-0000. Ángel Naranjo murió después de que un cable tendido lo hiriera en el cuello mientras conducía su minimoto junto a su hermano en el sendero pavimentado de Las Vegas Wash cerca de la intersección de East Lake Mid Boulevard y Pecos Road. Naranjo falleció en el lugar tras caerse de la minimoto a causa del cable tendido según el informe proporcionado por la Policía Metropolitana. El caso sigue bajo investigación. Para leer la nota completa y donar para los funerales, vea la página rejotaspanol.com. Se declara no culpable de los cargos de abuso infantil la pareja arrestada después de que la policía encontrara a dos de sus niños en su apartamento encerrados en una jaula para perros. Travis, 2 de 31 años, y su esposa Amanda Stamper, de 33, fueron arrestados después de que la policía llegó al apartamento de la pareja y encontró a seis niños en situación crítica, dos de los cuales estaban encerrados dentro de una jaula. Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas tras un accidente donde el vehículo se partió por la mitad. La policía de Norlas Vegas dice que el conductor de un Kia Soul 2017 robado conducía a alta velocidad cerca de North Martin Luther King Boulevard y West Cary Avenue cuando perdió el control y chocó contra un poste de luz. Cerca de 300 mil estudiantes inician clases el lunes y la policía del distrito escolar y metro anunciaron una iniciativa para aumentar la vigilancia en las instituciones públicas. El subjefe de la policía metropolitana anunció que trabajarán en conjunto con los departamentos de policía de Henderson de Norlas Vegas y los alguaciles de Las Vegas para aumentar la presencia policial en las escuelas públicas y sus alrededores para garantizar un entorno libre de violencia. Workforce Connections y el distrito bibliotecario unieron fuerzas y habilitaron un centro de empleo y capacitación para jóvenes. Se destinaron 2.8 millones de dólares para el programa y desde entonces casi 500 jóvenes y sus familiares se han beneficiado. Nuestro método de hacer esto es traerlos y que participen en una workshop, lo que se le dice workshop, para prepararlos para el trabajo. Es un programa alrededor que dura 12 meses y nosotros constantemente estamos ayudándonos no nada más con guianza de los career coaches, pero también con transportaciones. Si necesitan ayuda con gas o necesitan ayuda con el autobús, podemos hacer eso también. Este centro está en West Charleston Library, una biblioteca que cuenta con muchas opciones para que los interesados se capaciten.